Comentamos que un hombre recibió dos impactos de bala en la cabeza en el cercado de Lima. La víctima iba acompañada de uno de sus asesinos a bordo de este auto. Vecinos manifiestan que estaba preguntando cómo llegar a la Panamericana Norte. Y momentos después se escuchó una ráfaga de disparos que impactaron contra ventanas y paredes incluso de las viviendas colindantes. Al lugar llegaron peritos de criminalística quienes encontraron 10 casquillos dentro y fuera del vehículo. La víctima tendría 25 años y la policía no descarta que se trate de un ajuste de cuentas.